Este día 23 de octubre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Una O'Connor, nacida como Agnes Teresa Madgley. Nació el 23 de octubre de 1880. Falleció el 4 de febrero de 1959. Una O'Connor fue una actriz irlandesa estadounidense que trabajó extensamente en teatro antes de convertirse en actriz de personajes en cine y televisión. O'Connor nació en una familia nacionalista católica en Belfast, Irlanda. Su madre murió cuando ella tenía dos años. Su padre era terrateniente, agricultor, asegurando que la familia siempre tuviera ingresos de la tierra familiar. Pronto se fue a Australia y Madgley fue criada por una tía, estudiando en St. Dominic's School, Belfast, escuelas conventuales y en París. Pensando que seguiría enseñando, se matriculó en la Escuela de Arte de South Kensington. Hizo su primera aparición en una película Dark Red Roses de 1929, seguida de Murder de 1930, dirigida por Alfred Hitchcock y una parte no acreditada en So Obligate a Lady de 1931. A menudo interpretó a esposas, amas de Chávez y sirvientes cómicas. En el año 2020 fue incluida en el número 19 en la lista de Irish Times, de los mejores actores de cine de Irlanda. Entre los papeles de mayor éxito y más recordados de O'Connor son sus actuaciones cómicas en Jenks Well, El Hombre Invisible de 1933, como La Esposa del Publicano y en La Novia de Frankenstein de 1935, como Ama de Casa de Varón. Su carrera cinematográfica continuó con papeles en Michael Curtis, Las Aventuras de Robin Hood de 1938, El Halcón del Mar de 1940 y en Leoma Carey, Las Campanas de Santa María de 1944. Ella también apareció en papeles secundarios en producciones teatrales y ha logrado un gran éxito en el papel de Janet McKenzie a la criada casi sordo de Agatha Christie, testigo de cargo, en el teatro Henry Miller en Broadway, de los años de 1954 a 1956. También apareció en la versión cinematográfica de 1957, dirigida por Billy Walter. Una O'Connor murió sin haberse casado ni tener hijos en la ciudad de Nueva York de una enfermedad cardíaca a la edad de 78 años, el 4 de febrero de 1959 en el Mary Manning Walshown. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de la actriz irlandesa estadounidense Una O'Connor, recordando este día 23 de octubre, la fecha de su nacimiento.